Chicos, comentamos que un nuevo vídeo por el canal y yo soy Kanginio y les traigo un nuevo vídeo El segundo capítulo de esta serie de survival de la segunda temporada de OneBlock Como vais a ver, está un poco cambiado esto, ¿por qué me lo vais a preguntar? Porque el anterior tipo se rompió un poquito, lo tuve que comenzar de nuevo Pero bueno, estamos aquí de nuevo, hemos pasado casi unos 30, 20, 22 minutos Y tenemos casi los mismos aldeanos que hemos tenido en esa parte de ahí Lo que sí ha cambiado es que esta vez sí no he sido tonto y he comprado una zanahoria Porque me he dado cuenta mientras estaba haciendo esto, que con uno de tierra así puedo hacer piedra Entonces he comprado zanahorias de un aldeano que no está por aquí, aquí está, no le vea Esto lo he distraído a comprar, pero no tengo ningún zombie por lo menos por aquí Y llego espectacular, esta fase sí me gusta Como les estaba comentando, hoy estoy queriendo hacer bastantes cosas He dejado los arbolsitos aquí alrededor para que vayan creciendo Esta isla o más o menos plataforma es circular, he preferido hacerlo de esa manera Y las demás islas, vamos a ver si lo hacemos circular o no Pero bueno, la cosa es que lo vamos a hacer más o menos bonito Esta parte de aquí, obviamente, va a quedar con madera porque no tengo otra forma de ponerle Y ya te lo digo yo Creo que todo esto lo tengo que cambiar por llevo, eso sí, es necesario en verdad Concretamente me voy a hacer un horno por aquí, ponerlo por aquí Y por acá primero carbón Y esto todavía no, que sean 8 por lo menos, a menos para poder cocinar Todos, oh, ha desaparecido, ha aparecido otro, a ver si este es mejor Dimex si es mejor, eh, 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 no, no es mejor ¿Qué más me vendes? Nada interesante en verdad, tengo que ser sincero Así que bueno, eh, lo dejamos por ahí Este pico de iron, pero por 64, esto no me vale nada Ese es una estafa mi querido Valdiano, lo siento, no te lo voy a comprar Lo voy a colocar por aquí, pam, pam, listo Voy a seguir picando, a ver si me toca algo interesante en verdad Porque seguir picando así es como, oh, vamos a ver si nos toca algo bueno Además, creo que tampoco, no sé si me va a poder salir mods Creo que no me van a salir enemigos de la parte esta Obviamente este es un huapelo diferente, lo he dicho en el capítulo pasado En el anterior capítulo me tocaba esos monster party Y me venían y me destrozaban la vida Este buen bloqueo es un poquito más tranquilito, por lo que veo Aunque un poquito diferente al anterior, ¿por qué? Porque estos aldeanos que me pueden intercambiar cosas No estaban en el anterior Este sí me da un flujo constante de bloques Significa bloques que no van por biomas En el anterior me iba por biomas, en verdad Aldeano, por favor, no me empujéis, por favor No, está lloviendo No lo sé, no lo entiendo tampoco Pero bueno, voy a colocar la mayoría acá Y debería sacar esto Porque no puedo quedarme aquí parado sin hacer nada Es que no necesito esta madera acá Sí necesito la otra Pero como no tenía otra He plantado lo que tenía, chicos Esto, esto es el único La única madera que estoy utilizando ahorita Así que yo creo que está muy bonito esta madera Pero vamos a plantar la otra A ver si me apareció un aldeano Que me pueda conseguir, obviamente Lo que yo quiero Que es un cubo de agua Yo solo pido un cubo de agua No pido más, aldeanos Yo solo pido un cubo de agua Un cubo de agua tranquilo Una pequeña parte de cultivos Porque me estoy quedando sin comida Y sin comida no vamos a poder vivir mucho tiempo Me da miedo que se esté cayendo Eso sí es cierto Así que me voy a acercar un poquito más Por si acaso No sé si hacerme una pequeña zonita Donde puedan spawnearme los mods Para poder matarlos Obviamente para tener toda esta parte Que debería siendo de los zombies Porque uno de estos me pide Si no me equivoco mal Este es el que me pide Por patatas Ah, el otro modo Tengo que ser cierto Esto por aquí Esto por acá Y gratiamos las herramientas En verdad Es lo que necesita ahorita Para ser un poquito más eficiente Bueno, pico Hacha Y necesitamos una pala Muy bien Sigamos picando Que es lo mejor del mundo Oh, otro aldeano, chavales Me estaba picando Me ha salido otro aldeano A ver qué trae este Una esponja Bueno Está interesante, men Porque siempre me toca aldeanos Que no tengo ninguna gracia Lo siento, aldeanos Pero tengo que ser sincero No, no me das nada La esponja ¿Para qué necesito una esponja, tío? Yo pregunto ¿Para qué necesito una esponja Cuando no hay nada que sacar? Ni un cubito de agua Nada, nada Aldeanos Sé que tengo una carita súper bonita Ojos verdes Cabello como el sol Pero dejad de acosarme Por favor Váyense otra parte Ay, Dios mío, santo No tengo ni para intercambiar Los chavales Si no, si no queréis mi carita Tampoco tengo billete Tampoco Mis bolsillos están vacíos Ah, no Ahí cuando digo eso Se van, ¿no? ¿Veis? Interesados De noche, chavales No veo ni un carajo Así que yo creo que va a ser Lo más inteligente Sacarme un poquito Ah, pero tengo acá Antorchitas, chicos Antorchitas Voy colocando por aquí Porque no veo nada Y me parece súper feo Que esté sin ver nada Muy bien Ahora tengo un poquito más de luz Espectacular Me resulta súper bonito ahora ¿Qué es lo mejor del one block? Seguir picando A ver si encontramos algo Pero bueno Es que tampoco Tampoco es algo bonito Estar picando cada ratito Y sin encontrar nadita ¿Sabéis? Oh, mira otro árbol crecido Otro árbol por ahí También súper bien Pero no me da otro aldeano, chicos Si yo quiero un aldeano Ya para conseguir Un cubo de agua Un cubo de agua Sería perfecto, chavales Un cubo de agua sería perfecto Para mis planes Un cultivo Son unos cultivos Problema Ningún aldeano me ha dado algo Por el estilo hasta ahorita Y ya se me ha acabado Otro pico Espectacular Voy a dejar La mayor de cosas En el cofre Para, obviamente Si me caigo como pendejo No cagarla tanto Esto si me la llevo Por favor Debate a esto Que no quiero Tirar Lo que esto ya es muy importante Muy bien Me voy a hacer una pequeña parte Por acá Necesito un árbol normal Vamos a sacar Toda esta parte de acá Porque estos árboles No tienen que quedar aquí Obviamente Nos vamos a hacer Una pequeña parte Donde podemos hacer Los cultivos Y todo esto Así que Si no me equivoco mal Voy a sacarlo por acá Este es el medio Lo bueno de esto Es que siempre tienen medios Significado Dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete, siete, diez, ocho Y esto lo vamos a grabar dos más Obviamente Para tener seguridad totalmente Y no querer caerme Cuando sea un pendejito Y venga Oh, por acá Y con un solo bloque Seguramente me voy a caer Pensando en hacer Una isla cuadrada O otra isla circular Como esta, chaval Así que chicos Yo, mientras tanto Mientras estamos En esta lluvia eterna Voy a hacer un pequeño timelapse Para poder terminar Esta parte Y después me pongo a picar A ver si nos toca Un alieno Con cubito de agua Y después me pongo a picar Bueno, hasta aquí he quedado Me ha faltado un poquito Pero ya tengo forma de la plataforma Como vais a ver Tiene las mismas dimensiones que esta Así que no tengo que preocuparnos Creo que por acá tengo Un stat más Que está súper bien Shoo Stat más Bien Ahora voy a terminar esto Y aquí deberíamos hacer Una pequeña sonita Donde poder plantar las cosas Char, mientras está lloviendo Esperte un momento Voy a hacer Voy a hacer rápido esto Esperte un momento Esperte un momento ¿Dónde están las cositas? Esto Me es espectacular Me flipa Me encanta Tenemos un caldero Colocamos el caldero Que se llene con el agua Y ya tenemos agua Espectacular Que recién se me ha ocurrido La idea Mientras está aquí Digo ¿Cómo voy a conseguir agua? Y todo eso Y me acuerdo que calderito Listo Muy bien chavales Muy bien Ya tenemos la plataforma hecha Tierra en verdad Así que voy colocándolo ya Tengo 47 Para que veáis 47 de esto Ya podemos hacer una armadura Si queremos Pero no No tengo ni necesidad De hacerme una armadura Cuando ya me la haga Me la haré Pero la pregunta es Para que me haga una armadura Si no hay monstruos Si no hay nada Que yo pueda decir Wow Voy a dejar un pequeño borde Para poder hacer las demás cosas No Bueno El plan se abrió ¿Por qué? Porque concretamente Tendría que esperar Unos cuantos minutos Pero bueno Voy a esperar que llueva otra vez Para obviamente llenar el caldero Pensado demasiado tarde Digo Ahora sí Ahora sí vamos a rellenar Toda esta parte Vale Aún necesito una Una losa más chicos Me estoy quedando sin comida Ahora Vamos a comer la manzanita Que hemos andado Ya me quedado sin Ya me quedado sin tierra Bueno Algo es algo Ya falta poco Para terminar esa parte Hola aldeanito No me queda más Que seguir picando Ostras Otro trailer chavales Etapa 5 también A ver ¿Qué gusta este trailer? Una shulker por 3 diamantes ¿Dónde consigo yo diamantes? Pedazo y no sé qué Me voy a pedir unos cuantos huesos Significa Que son baratitos Lo peor es que son baratitos Y vamos a rellenar La última parte de esta De la cosa esta De los cultivos Que quiero hacer Pero bueno Voy a colocar esta parte A mí Al menos para dar el borde Así que chicos Voy colocando el borde Y creo que por aquí Lo vamos a dejar El capítulo de hoy Al menos Pero sí me acuerdo Que esta parte Está completamente En oscuro Y en oscuro Sin iluminación Significa Me puede salir un mod Y todo esto Para que no me salga Nada de zombies Creepers Creepers Lo peor Por favor no me salga Y esas cosas Por ahora no Seguramente lo haremos En una zona aparte Más o menos Una granja de mods Porque yo creo Que eso va a ser Lo más necesario En esta serie Listo Más o menos Queda un poco bien ahí Le faltan Algunas cositas Para que se note Todo esto Pero bueno Cosas así Esto lo hubiera hecho Uno más sabido Para que encaje Bueno no importa Bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos En el siguiente Que será el tercero Donde haremos Algunas cositas más Que obviamente Esto Ya me haré Otra isla también Y bueno Fuera de cámaras Voy a sacar Algunas cositas Voy a plantar Necesito algunas cositas más Y nos vemos En la próxima App Fever